Quiero perderme de tus besos y mirar Y si algún día me extrañas, tú solo llamas Que en un segundo llego pa' robarte el alma Quiero que sepas ese ahora que me encantas Aproveché el momento y vamos lento Tú me gustas por diferente Porque así también soy yo Y aunque nos critique la gente Te doy todo mi corazón Yo siempre supe que contigo quería Pero que un problema serías Ahora despertada y solo llama, llama, llama Llama, llama, llama Llama, llama, llama Yo siempre supe que contigo quería Pero que un problema serías Ahora despertada y solo llama, llama, llama Llama, llama, llama Llama, llama, llama Lento y contento, cara al viento Lento y contento, cara al viento Estoy triste y mis ojos no lloran Y no quiero los besos de nadie Y mi mirada serena se pierde Solo te quiero a ti, mis labios Antibuli abrazándote Girl, baby Y de mi locura volví No tengo miedo La tarde es gris Y la tristeza del cielo Se abren como una boca de morto Tiene mi corazón un llanto de niño Y me olvido el fondo de un palacio desierto Tomo dextro con Xanax y vuelvo a morir Olvidando tu desengaño Sin morir No sentiré el dolor que asfixia Estoy perdido en tu mirada Pero todos esos pensamientos Cerran cuando estamos juntos Y cuando te vas Siento que morir junto con la fuente En su suspirar se va la agonía Por mi caño se va intoxicando Es las pastillas Xanax y Cote y Navo Quiero perderme de tus besos y mirar Y si algún día me extrañas Tú solo llamas Que en un segundo llego Pa' robarte el alma Quiero que sepas ese ahora que me encantas Aprovecha el momento y vamos lento Oh, oh, oh Yo siempre supe que contigo quería Pero que un problema serías Ahora despertado y solo Llama, llama, llama Llama, llama, llama Lento y contento Cara al viento Lento y contento Cara al viento Lento y contento Cara al viento De anhel con el Con cual, con quien Fit Sent, sent Oh, son sent Demo, girl I love man